Hola, soy Araceli Castelló, directora del Observatorio Comunicación en Cambio de la Universidad de Alicante. En este vídeo vamos a repasar algunos de los contenidos del libro LADM, la agencia de medios. El libro lo podéis descargar de manera gratuita a través de la web del Observatorio Comunicación en Cambio, a través del enlace que tenéis en pantalla. Tan solo tenéis que enviar un tuit para poder acceder a él. En una primera parte introductoria destacamos el nuevo escenario comunicativo. Las nuevas tecnologías y los medios digitales, la crisis de los medios de comunicación masivos, el descenso de la inversión publicitaria, la fragmentación de audiencias y el cambio del comportamiento del consumidor a la hora de relacionarse con las marcas y consumir contenidos han generado una disrupción de los clásicos modelos publicitarios. Este nuevo escenario comunicativo obliga a los profesionales de la comunicación y la publicidad a redefinir estrategias y afecta de manera directa a uno de los ámbitos clave en el mercado publicitario, como es el de la investigación y la planificación de medios. La investigación y la planificación ocupa hoy en día un papel protagonista en el proceso de elaboración y difusión de campañas publicitarias, pero lamentablemente no siempre ha sido así. Durante años en España se ha considerado esta tarea como algo secundario, copando todo el protagonismo en la fase, digamos, el proceso de creación del contenido del discurso publicitario. Incluso las propias agencias de medios consideraban como una mera tarea administrativa la labor que desempeñaban sus departamentos de medios de simplemente tramitar órdenes de compra y pagar facturas y destacaban que su valor diferencial estaba en la creación o en la creatividad, digamos, aplicada al contenido publicitario. Desde la década de 1990 y en especial con la llegada de las cadenas de televisión autonómicas y privadas, la labor de investigación y planificación de medios se va desarrollando con una mayor sofisticación de instrumentos de medición y de aplicaciones informáticas para responder a la demanda de los anunciantes y ofrecer así planes de medios eficaces. Hoy en día la agencia de medios ocupa un papel protagonista, como decíamos, en el sistema publicitario, en su rol de consultora estratégica con un amplio conocimiento de tendencias de mercado, de comunicación, de audiencias y de medios, ofreciendo un servicio de asesoramiento, digamos, estratégico integral en comunicación y medios. En un siguiente capítulo repasamos la breve pero intensa historia que ha vivido la agencia de medios. Sus antecedentes podemos decir que están en las figuras del agente de prensa y el agente publicitario y a partir de ahí definimos diferentes generaciones. La primera generación vendría dada por las distribuidoras. Esta fase está caracterizada por la promulgación en 1964 del Estatuto de Publicidad y el reglamento del Registro General de Publicidad de 1966, que es considerado el origen histórico y legal de las distribuidoras. Este reglamento impedía a las distribuidoras ponerse en contacto de manera directa con anunciantes y con medios. Por lo tanto, siempre de manera forzosa y obligatoria tenía que cursar órdenes procedentes de las agencias de publicidad. En una segunda generación, la de las centrales de compra, esta fase viene marcada por el nacimiento de la que se considera la primera central de compras en España. Se trata de Media Planning, fundada por José Martínez Rovira en 1978. Lo que hace Media Planning es inscribirse en el registro como agencia de publicidad general, lo que le permite ofrecer servicios tanto de agencias de publicidad como de distribuidoras. Con la salvedad, con la diferencia de que lo que hace Media Planning es ofrecer servicios o enfocarse al mercado de los medios. Conforme se van desarrollando o se van sofisticando las funciones de planificación que ofrecen las centrales de compra, ya no tiene sentido hablar solo de centrales de compra, por lo que pasamos a la tercera generación, en la que se habla de centrales de medios, ya que se ofrece un servicio además de investigación y de planificación, en especial en esta fase en su vertiente estratégica. Además, esta fase está marcada por la publicación de la Ley General de Publicidad de 1988, que rompe definitivamente con la cadena forzosa que había impuesto el Estatuto de Publicidad y que prohibía al anunciante ponerse en contacto o dirigirse de manera directa tanto a medios como a distribuidoras. Siempre tenía que pasar por el peaje de la agencia. Pues bien, a partir de la LGP del 88, esto ya no tiene que ser así forzosamente. Por tanto, digamos, la primera generación distribuidora, digamos, que se caracterizaba por la compra, la segunda por la negociación en grandes volúmenes y la tercera generación por la planificación en concreto en su vertiente estratégica. Pasando a la cuarta generación, ya podemos hablar de agencias de medios. Y a pesar de que esta generación es muy corta en el tiempo, apenas 25 años, desde 1990, podemos diferenciar dentro de ella diferentes fases en función de cómo se han ido consolidando los servicios dentro de las agencias de medios, a saber, investigación, planificación estratégica o marketing global de medios. En un siguiente capítulo, repasamos la estructura con los departamentos que tiene una agencia de medios, ofreciendo diferentes organigramas como los que tenemos en pantalla. Esta sería una estructura de agencia de medios basada en unidades estratégicas. Al igual que esta otra, la diferencia entre un organigrama y otro es si las funciones de negociación y compra las realizan los mismos profesionales que realizan las tareas de planificación o si por el contrario, digamos, que está separado como una unidad aparte de los profesionales que llevan a cabo las tareas de planificación. O también una estructura funcional, organizativa, como la que vemos en pantalla. Además, en este capítulo se describen las funciones de investigación que se llevan a cabo dentro de la agencia de medios y dentro de este apartado se describen las principales fuentes de investigación, es decir, empresas y asociaciones que nos ofrecen datos sobre los medios publicitarios, como por ejemplo, Introl, que ofrece a través de la Oficina de Justificación de la Difusión datos sobre tirada y difusión de los medios impresos, es decir, prensas, revistas y suplementos, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, que entre otros estudios ofrece el Estudio General de Medios, basado en encuestas sobre la audiencia de los medios y que tiene tres oleadas cuatrimestrales, Cantar Media, encargada del estudio, digamos, de ofrecer datos sobre la audiencia en televisión a través de su panel de audímetros, Cuente Infometrics, que mide la audiencia en publicidad exterior, en medios exteriores, Comscore o Nielsen, que se encargan, entre otros estudios ofrecen datos sobre la audiencia en medios digitales, Infoadex, para conocer la inversión publicitaria en España, en los medios y, por último, IAB Spain, la asociación que aglutina, digamos, a los profesionales o empresas del medio digital, que entre otros estudios ofrece también el estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales, consensuado con el dato que ofrece Infoadex. También repasamos las funciones de planificación que llevan a cabo los profesionales de la Agencia de Medios y dentro de estas funciones de planificación destacamos la importancia o la necesidad de que los planificadores conozcan todas las alternativas o las soluciones publicitarias que ofrecen los soportes, es decir, los formatos publicitarios, para así ver cuál encaja mejor con el plan de medios o con la estrategia de medios, mejor dicho, que están elaborando para sus anunciantes. Aquí tenemos dos ejemplos de formatos publicitarios, como un momento interno en Telecinco o el Morphing en 4 con KitKat. Además, a modo de reflexión, destacamos la importancia que ha adquirido hoy en día la creatividad dentro de las funciones de planificación, es decir, la creatividad ya no es un terreno exclusivo de la creación del contenido del mensaje publicitario, sino que también es necesaria esta mezcla de originalidad y de eficacia en la selección de medios, de soportes y de formatos publicitarios. Dentro de este mismo capítulo describimos las funciones de negociación y compra de medios y entre otros contenidos encontraréis cuáles son las fases en la negociación, los factores de éxito en la negociación, qué criterios se pueden negociar en medios o cuáles son los principales argumentos que suelen utilizar los profesionales en la negociación con los soportes. También tenemos en cuenta que pueden existir otras funciones dentro de la agencia de medios como estrategia y operaciones, desarrollo de negocio, creatividad y diseño, servicios informáticos, financiación, administración y unidades especializadas, por ejemplo, para aquellas tendencias o nuevas acciones de comunicación que van surgiendo, como por ejemplo, social media marketing, branded content, etc. Dentro del capítulo de proceso de trabajo en la agencia de medios destacamos la importancia que tiene el hecho de que la agencia de publicidad y la agencia de medios trabajen de manera coordinada, se interrelacionen en todo el proceso de creación del mensaje publicitario y difusión en medios. Y aquí tenemos una propuesta de cuál podría ser este proceso de trabajo. Aquí tenemos la rueda de trabajo que propone la agencia de medios Proximia y dentro de este capítulo también se repasan algunos de los documentos de trabajo que suelen utilizar los profesionales de la agencia de medios a la hora de llevar a cabo su trabajo, como por ejemplo el briefing, que realmente es el punto de partida a partir del cual se inicia todo el proceso publicitario, el contrabriefing, la propuesta de campaña, el contrato, las órdenes de compra, las piezas publicitarias, los comprobantes y, por supuesto, el informe de resultados a posteriori para analizar la eficacia y el retorno a la inversión que ha obtenido esa campaña. También describimos la remuneración de la agencia de medios que puede basarse en diferentes modelos, como una comisión, los honorarios, que es la más común, la más popular, la fijación de un fin mensual para aquellas cuentas que, digamos, que trabajen con la agencia de una manera regular o modelos cada vez más populares basados en el retorno a la inversión, por ejemplo, en medios digitales que permiten un mayor conocimiento de los resultados obtenidos. También tenemos en cuenta los descuentos que obtienen las agencias de medios de los soportes, el negociado, el descuento de agencia y el descuento por facturación acumulada, rappel o extraprima. Estos descuentos hoy en día en la vorágine competitiva entre las agencias de medios lo más común es que reviertan en el anunciante, es decir, que las agencias de medios también se lo ofrezcan al anunciante o, por lo menos, si no, de manera completa en un porcentaje bastante elevado. En el capítulo sobre las relaciones con otros actores se describe cómo se desarrollan las relaciones entre las agencias de medios y otros actores de la industria publicitaria, como, por ejemplo, anunciantes, agencias de publicidad y soportes. Y hay una revisión sobre investigaciones y estudios realizados sobre esta materia hasta el momento. Tenemos también un capítulo dentro de este libro sobre las agencias de medios en España. Se repasan las principales agencias de medios que están ofreciendo servicios hoy en día en España, su estructura, servicios, campañas destacadas para cada una de ellas, etc. Aquí tenemos, a modo de ejemplo, los servicios que ofrece la agencia EQmedia. En un siguiente capítulo destacamos la categoría de medios en los festivales publicitarios, repasando el palmarés de las categorías relacionadas con la planificación publicitaria en diversos festivales, como los premios AMPE, El Sol, Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, los premios a la eficacia de la Asociación Española de Anunciantes y otros premios. Se incluyen también rankings internacionales de las agencias de medios basados en los premios obtenidos en festivales publicitarios. Además, en este capítulo también encontraréis 15 casos de campañas premiadas en la categoría de medios en los premios a la eficacia, como decía, de la Asociación Española de Anunciantes. Un ejemplo interesante es el de Campofrío, que en dos años consecutivos ha ganado diferentes premios con la campaña Arriba ese ánimo, que fue premio de oro a la eficacia en medios y gran premio a la eficacia en 2012 y la continuidad de esta campaña con el currículum de todos, Sol de plata en medios impresos y Sol de oro en Branded Content en 2013. En uno de los últimos capítulos repasamos los retos y tendencias en comunicación a los que se enfrentan los profesionales de la agencia de medios, como por ejemplo la digitalización, desde luego, la necesidad de integrar los medios sociales dentro de las estrategias de medios, la atomización de las audiencias y la necesidad de investigar cada vez más al consumidor. También otros retos y tendencias son el real-time marketing, que tiene su máximo ejemplo con este tuit, que publicó Oreo Cookie durante la final de la Super Bowl 2013, la gestión de la reputación digital, la necesidad de estandarizar criterios en la medición de la audiencia, especialmente en medios digitales, y la medición del retorno de la inversión y los medios sociales. Otros retos y tendencias actuales son el Branded Content, que uno de los máximos ejemplos es Red Bull, y la televisión social, que aquí destacamos el caso del programa La Voz, en su primera edición, que supuso un antes y un después en la concepción de la televisión social en España. Más retos, como por ejemplo el Digital Signage y cómo se está integrando dentro del medio exterior, o la realidad aumentada, como los ejemplos que vemos aquí en pantalla, de Forever 21 y Starbucks. Más retos son, desde luego, el Ambient Marketing, que utiliza, como sabéis, el mobiliario urbano para incluir o insertar, integrar el mensaje publicitario dentro de estos espacios, como la campaña que vemos aquí de Coca-Cola, el ascensor saludable, el Inbound Marketing, y la necesidad de transmitir, también a través de la estrategia de medios, una marca o un producto transparente, cercano, comprometido, y que transmita una serie de valores. En definitiva, quizás el reto más importante sea este último, y es llevar a cabo estrategias de comunicación plenamente integradas. Encontraréis también un capítulo con un diccionario, que tiene términos relacionados con la tarea diaria de investigación de medios y planificación publicitaria. Y, por último, en los anexos, tenéis un compendio de publicidad realizada por las agencias de medios desde el año 1991, con más de 60 ejemplos, y un listado de agencias de medios en España. Esto es todo, espero que estos contenidos os resulten interesantes, y para más información, no dudéis en descargaros el libro la agencia de medios, que tenéis disponible en este enlace de la página web del Observatorio Comunicación en Cambio. Muchas gracias y un saludo.